Noticia de última hora amigos y amigas que están siempre en pendiente de las noticias de redes sociales. Eres una persona que trabaja en redes sociales, tienes tu propia agencia digital, tienes una fábrica, una empresa que vende y depende mucho de las redes sociales. Escucha lo que este señor acaba de decir, puedes ir a su canal y ver todo, pero yo te lo voy a resumir aquí, te voy a explicar. El nuevo término que él acaba de acuñar se llama Organic Social Media Creative. Te voy a explicar y te voy a dar ejemplos y te voy a decir por qué es tan importante. El señor Gary B. dice que muchas de las empresas de las Fortune 500, que son empresas que tienen más de 500 empleados y que están protegidas por el gobierno y que son las más grandes en la estratosfera de los negocios, no están poniendo atención a lo que es el Organic Social Media Creative. Y esto les va a costar caer como empresas Fortune 500 y empezar a ser olvidadas por todos. ¿Qué están haciendo las empresas que todavía no llegan a ese, pero son medianas, son grandes, pero que están repuntando ya para llegar a esos límites? Bueno, es exactamente esto, el Organic Social Media Creative. Y te voy a explicar qué es, si tú nunca has escuchado esto, si estás en redes más o menos lo entiendes. Pero, Social Media Organic, primero, orgánico, es aquellas cosas que salen en YouTube cuando tú estás buscando cierta cosa. Es decir, tú entras a YouTube y quieres que, a veces el mismo algoritmo te está sugiriendo otras cosas, pero a veces te metes a Google, haces una búsqueda y en vez de buscar todos esos sitios, te vas a los videos. Es bien importante saber que si no existes en esa búsqueda orgánica como empresa grande, vas a caer muy fuerte. Todas las empresas, entonces, que en este momento están luchando por crecer exponencialmente o exponencialmente, están haciendo el trabajo duro de meterle mucho Organic Social Media Creative. Social Media, pues como sabes en español, es publicidad en redes sociales o redes sociales así a secas. Creative, porque es creativa, ¿verdad? Ahorita te voy a enseñar algunos ejemplos, pero déjame decirte que si en este momento, él dice, ¿verdad? Él tiene una empresa de 60 millones de dólares, que tiene agencias en todo el mundo, en Asia, en América, Latinoamérica y Europa. Así que él dice claramente que en los próximos años, lo que es el SEO va a estar muerto. Sí, él dice que la inteligencia artificial va a dominar tanto que las búsquedas orgánicas de SEO van a quedar en el olvido y va a ser como la publicidad en radio y televisión, que algunos todavía quieren dominar ahí, pero que ya nadie existe en ese universo. Es bien importante que sepas que le tienes que estar metiendo duro a tu empresa en el Organic Social Media Creative. Sí, que tu empresa al buscar, hacer búsquedas en Google, que aparezcan los videos de tu empresa, de tu producto, de tu servicio, de tu persona, de tu show y que tú seas la opción número uno. Es decir, si la gente está buscando mejor abogado en la ciudad de Phoenix, Arizona, que es la que estoy yo ahorita, tienes que tener el Organic Search de tu lado. Esto representa millones y una oportunidad muy grande que empresas grandes están desenfocadas. Ellas todavía quieren ser las número uno en la televisión, en el radio, todavía quieren tener carteles en toda la ciudad, pero la gente ya no está poniendo atención. La vieja generación ni ellos están poniendo atención a ese tipo de publicidad. Es importante entonces que tu empresa tenga esta publicidad y ahorita te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en este momento, este canal le estamos metiendo toda la carne al asador y hemos estado metiendo mucha información porque es un canal automotivo y estamos trabajando para que este canal sea uno de los número uno en poco tiempo. El esfuerzo que hemos estado poniendo ha ayudado mucho porque si tú te das cuenta, este canal tiene 43,700 más vistas que el mes pasado. Es decir, casi ya le pegamos a las 50,000 vistas, ¿verdad? Como vemos aquí, subieron exponencialmente porque le estamos metiendo ese trabajo. ¿Y cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los resultados de meterle tanto trabajo al canal de YouTube? Es que cuando la gente esté buscando, ¿verdad? Por decir en este caso, si es un mecánico, si es un taller, si es una persona que vende autos, ellos van a meter preguntas en el socio. ¿Verdad? Organic. Y le van a decir a YouTube, le van a decir a Google, está rechinando mi motor. ¿Qué es? Y entonces, el Organic Search va a llevarlos exactamente a lo que es este video. Y ese video va a ir directamente a una empresa que repara automóviles, que vende los materiales, y entonces la empresa va a beneficiarse de tener un servicio o un producto vendido. Es eso de lo que está hablando el señor Gary Vee. Cuando las personas estén buscando algo y digan, ¿qué es? Mi coche está rechinando. ¿Qué es? Es exactamente cuando tú lo metes, el famoso Social Media Organic Creative va a ayudar a que tu canal crezca exponencialmente. Y entonces, estas personas que buscan esos términos van a ir directamente a tu página, a tu web page, y van a pedir tus servicios, o por lo menos te van a comprar, no sé, los materiales o las partes automotivas para hacer ellos mismos. Es por eso que es tan importante que cualquier ramo, no importa si haces trenes, si haces aviones, no importa si solamente verás estacones para suelas, no importa, en el ciberespacio la gente te debe encontrar. Así que como una tienda tiene que estar en el centro de la ciudad en aquellos tiempos cuando toda la gente iba al centro a comprar, así es como tus búsquedas, tu empresa, tu producto y tu servicio tiene que estar. Tiene que estar en las primeras páginas y en las primeras búsquedas de YouTube. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo la oportunidad más grande y si ya, él dice claramente, de verdad, que esas empresas grandes van a caer. Y las que ahorita están repuntando y están usando el poder de las redes sociales con videos cortos, van a hacerla en este 2024. Así que si tú quieres hacer ese tipo de publicidad y estás aquí en la zona de Phoenix, Arizona, llámame, yo sé cómo hacerlo, estamos levantando este canal más que nunca y podemos hacer lo mismo por el tuyo. Tu amigo Frank Medina, suscríbete y mándame mensaje. Nos vemos.